La luz en tus ojos arde Si los abres amanece Cuando los sierras parecen Que va muriendo la tarde Cuando los sierras parecen Que va muriendo la tarde La luz en tus ojos arde Si los abres amanece Cuando los sierras parecen Que va muriendo la tarde Cuando los sierras parecen Que va muriendo la tarde Las penas y penas que a mí me matan Son todas las penas que se atropellan Y cómo de matar me tratan Si acolpan unas a otras Y por eso no me matan Las penas y penas que a mí me matan Son todas las penas que se atropellan Y cómo de matarme tratan Se acolpan unas a otras Y por eso no me matan